Música Música Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el sol Música 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 ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Fuerte! ¡Santo inmortal! ¡Fuerte! 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 que con las nubes se desvane, a mi amor, a mi amor, a mi amor, a mi amor, a mi amor. Como ha hecho el mundo de esta tereza, porque ya se abre la cuenta, eso no se va a dar, eso se va a dar. Música Música Ay, que doce bravos de la cruz vayan delante de mí, que hable y ni le responda, adiós, tu rey. Música 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 Música